Hola que tal, yo soy Julio y ya me venimos a otro video mas y este es nuestro primer video del año, de verdad que rápido se paso el 2018 estamos en 2019 y pues nada, espero de verdad de todo corazón que todas sus metas y propósitos en este año se realicen, echenle muchas ganas porque tampoco las cosas son así de fáciles y bueno, en este video vamos a tener la reseña de 3 productos de la marca Giotis de Stand Home obviamente, y son 3 productos que yo he pedido y he utilizado y ya dije muchas veces y me he dado cuenta que digo, y en todos los videos bueno, el primer producto lo encargué debido a que yo como vivo en un lugar donde hace muchísimo calor y el sol está demasiado fuerte, la mayoría de las personas tendemos a quemarnos en esta parte del cuello y en la parte de los brazos, entonces es algo que a mi la verdad no me gusta porque si voy a estar en un lugar sin camiseta siento que se ve extraño y cuando veo personas así también siento que se ven extrañas, entonces me encargué, me encargué, pedí esta crema facial aclaradora no se ve, pero bueno, ahí les dejo una foto es una crema facial aclaradora y esta la tienes que utilizar de noche, te la aplicas antes de irte a descansar y cuando te despiertas pues te vas a lavar el rostro y listo obviamente lo tienes que utilizar de noche porque los rayos solares te pueden dejar manchas en el rostro si lo utilizas de día, entonces claramente en las instrucciones te dicen que lo tienes que utilizar de noche este producto la verdad me gustó la consistencia, me gustó el olor, me gustaron los resultados es la segunda vez que lo voy encargando y creo que voy a seguir encargando más después de que se me termine esto recomendadísimo, después de haber utilizado este producto dije, oh pues si funciona, voy a encargar más productos y se me ocurrió encargar esta crema facial de día esta crema facial de día que igual es de Kiotis y bueno la verdad es que este producto se supone que te protege de los rayos solares para que o sea es una crema normal pero tiene como protector para que no no te quemen tanto el sol y la verdad es que de este producto no me gustó demasiado y los resultados que te dejan tampoco me agradaron tanto entonces es un producto que la verdad no recomiendo del todo la consistencia de la crema pues está bien pero cuando te la aplicas como que tu rostro produce más graja entonces vas como una lámpara andante hazte cuenta que tú eres el segundo sol cuando vas por la calle ya, Luis Miguel se queda corto al lado tuyo, tú eres el sol de donde vivas ahí vas a andar como un paro andante entonces ese es el único motivo por el que no lo volvería a comprar y de verdad desde que lo utilicé nada más lo utilicé como dos veces porque yo dije a lo mejor no sé mi rostro se desconfiguró y produjo más grasa de lo que tenía que producir pero no la verdad es que si te deja la cara muy grasosa eso es lo que no me gustó y es el motivo por el que no lo volvería a comprar después resulta que hubieron varias noches en que tuve que desvelarme muchísimo porque pues como ya les he contado yo realizo piñatas entonces hay días en los que tengo demasiados pedidos y no duermo entonces esta parte de aquí siento que se me empezó de los párpados siento que se me empezó a oscurecer un poco pues en el catálogo vi un producto que es una crema aclaradora para contorno de ojos que es esta chiquitita entonces encargué esto y pues me lo apliqué la verdad es que pues yo estoy consciente de que cada piel es diferente cada tipo de piel hay algunas que son más delicadas hay otras que no hay productos que en los rostros o en las partes que lo vas a utilizar pues si hacen efecto súper rápido hay otros que tardan más el proceso es más lento pero la verdad yo me apliqué esto aquí y me lo apliqué aquí y la verdad me empezó a arder el ojo bueno no el ojo no 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 el ojo sino la parte donde me lo apliqué y me empezó a arder la verdad es que no sé si sea si sea normal que eso ocurra cuando te lo aplicas o esta parte de aquí la tengo muy sensible porque la verdad me he puesto muchísimas cosas en todo el cuerpo y mi piel no es sensible entonces si se me hizo extraño que me estuviera ardiendo cuando yo sé que mi piel no es muy sensible entonces me la apliqué y me ardió y me la volví a aplicar otro día y también me ardió un poco entonces no me gustó esa 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 sensación de ardor porque pues dicen que cuando te arde pues es porque no está bien ¿no? pero quien sabe igual y sea solamente en mi piel no lo sé y pues igual y a ti si te funciona pero a mi la verdad no me gustó esa sensación en los resultados pues no pude verlos porque no la seguí utilizando entonces ya sería cuestión de ustedes comprarla utilizarla y ver y ver si les causa el mismo efecto que a mi y que resultados tienen porque pues yo ya no la seguí utilizando y bueno esos son los tres productos que les voy a mostrar en esta ocasión la verdad es que tengo más productos ahí que he utilizado y ya en otro video se los voy a y ya en otro video se los voy a mostrar si ustedes gustan y pues nada recuerden como se los dije en el transcurso del video que cada piel es diferente y a cada persona le da resultados distintos entonces yo los invito a que ustedes los prueben esta es mi opinión esto es lo que a mi me ocurrió pruebenlas y pues ya ustedes tendrán su propio criterio quiero invitarlos a que si les gustó este video me regalen un like y se suscriban al canal voy a estar subiendo videos sobre productos y próximamente de una vez les aviso que voy a estar subiendo tutoriales sobre piñatas para que aprendan a hacerlas y pues nada tengan un rato divertido cuando tengan algún algún pestejo familiar o algo por el estilo se hagan sus piñatas y se diviertan vale pues eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!